Es el principio fundamental del liberalismo político, de considerar como base elemental de todos los derechos sociales el ser iguales ante la ley. Si tú por ser hombre tienes privilegios y los tuvieron en el pasado cuando los hombres votaban y las mujeres no, por ejemplo, ya hace un siglo que el sufragismo femenino ganó. O sea, una vez que ya eres igual en el derecho a elegir y a ser elegido, se acabó la historia. No hay más, no puede haber una consideración especial. Ahora, cuando tú agarras un presupuesto del país y empiezas a tasajearlo en función de darle a esta minoría una cosa y darle a esta la otra y darle a esta la otra, pues empiezas a crear privilegios, comunidad de intereses, que es la ruina de Europa y es la ruina de Estados Unidos, de los chiringuitos famosos, o sea, los clubes, las cofradías estas. ¿Por qué tiene que tener una paz? ¿Por qué si tú trabajas y te quitan 20, 30, 40% de lo que ganas y sufraga los gastos del Estado? ¿Por qué tú terminas sufragando a los enemigos de la educación pública igualitaria para todos y terminas sufragando a las feministas, a los locoides estos de la teoría crítica de la raza en contra de la teoría crítica de la raza o a los Black Lives Matter? O sea, ¿por qué tus impuestos subsidian conductas y propuestas teóricas y políticas contrarias a lo que tú piensas? Bueno, se perdió la esencia igualitaria del Estado para todos. Ahora, Estados Unidos era la vanguardia mundial del Estado de igualdad ante la ley porque esta, la Revolución Norteamericana, fue hecha por la libertad, no por la igualdad como fue la rusa o la francesa, sino por la libertad individual y eso se ha perdido aquí en la cuna de las libertades individuales. ¿Para qué se hayan perdido en Venezuela? Yo no tengo, digamos, mayor explicación que dar. Somos una sociedad de atrasos, pero lamentablemente nos lleva a otras discusiones. ¿Tú sabes cuándo perdemos nosotros lo fundamental de nuestra igualdad ante la ley? Desde que rompemos con España, que se constituye una élite en el poder, la élite bolivariana o paesista o como la quieras llamar, que reinstituye derechos de esclavitud. Por ejemplo, ¿bien? Que estaba abolida por la monarquía católica española y empieza toda una historia de, ¿cómo se llama? De rechazo a los derechos del colectivo para privilegiar los derechos de las élites. Ahora, está bien, eso sucedió en Hispanoamérica, pero en Estados Unidos eso quedó ratificado, la igualdad ante la ley, nada más y nada menos que por una guerra civil, porque no se puede concebir el Estado americano sin los fundadores y sin la ratificación que hace de esos principios el señor Lincoln. ¿Y quién es Lincoln? Nada más y nada menos que el gran gurú del Partido Republicano. ¿Y quién le adversaba a Lincoln? Los demócratas racistas. Pero ahora esta vaina está cambiada.